Hola amantes del jardín, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que aprenderás a conocer más a tus suculentas y podrás saber qué les pasa por la apariencia de sus hojas. Primero veremos por qué se ponen sus hojas negras o blandas de esta manera. Esto indica exceso de riego o que su sustrato no está adrenando bien. Si sus hojas se empiezan a poner negras como ésta y blandas, debes actuar inmediatamente para evitar que toda la suculenta muera. Para salvarla primero debes dejarte regarla y ver si el tallo está de color negro o blando. Si es así, debes sacarla del sustrato y cortarla hasta que no vea ninguna parte negra. Debes darle tiempo a que cicatrice la herida por unos 3 a 5 días y pueda volverlo a afectar en un sustrato nuevo. En caso de que el tallo no esté afectado, solo debes dejarla secar en su totalidad hasta el fondo y retirar las hojas negras. Si ves que el sustrato está muy empapado, puedes cambiarla a un sustrato totalmente seco y dejarla reposar por unos 5 días. Durante este proceso es importante que no coloques la planta al sol directo, pues está débil y puede quemarse. Puedes dejarla a la semisombra o en un lugar que esté herida. Esta cheveria imbricata tuvo ese problema, por eso tuve que cortarla toda hasta la base. Aquí ya está cicatrizado, se ha pasado más o menos 5 días y ya puedo nuevamente ponerla en el sustrato. Esta uña de señorita, por temporada de lluvia, recibió mucha agua. Eso hizo que su tallo se pusiera negro, por ahí me miré. Y este adorno, pues empezó a cambiar mucho su apariencia. Me di cuenta que era que tenía un tallo podrido, entonces lo que toca hacer es coger y cortar todo el tallo que está negro. Para que veamos que tiene un color verde. Y dejarla secar por unos días. Otro cambio en las hojas común es que las hojas se pongan arrugadas y secas. Como estas. Esto sucede por falta de agua. Es importante conocer qué suculentas tenemos y cuánto riego les gusta. Por ejemplo, a las suculentas rastreras son plantas que necesitan más riegos que otras. El consejo que te puede dar es que es analizar tus plantas. Ellas te dirán cuando necesitan riego. También puedes saberlo pues si notas que sus hojas se están poniendo constantemente arrugaditas y secas y se caen. O también por su sustrato. Pues si notas que su sustrato ya está seco, pues debes regarla. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, tomamos un palito de madera o algo que podamos introducirle hasta el fondo. Lo introducimos en una planta y vemos que este sale sin nada de tierra mojada en él. Esto significa que debemos regar la planta. ¿Hasta cuándo regar? Hasta que veamos que queda totalmente empapada la planta. Es muy importante que ella reciba la riego. En mi caso la riego una vez a la semana. Están en un clima de entre 16 a 18 grados. Por último veremos las hojas de color café. Estas son muy comunes que sucedan en nuestra suculenta. También tienen una textura tostada. Estas hojas tienen esta apariencia cuando son quemadas por el sol. Esto sucede cuando de repente exponemos una planta al sol y no de forma gradual. Normalmente el sol que más daño les hace es el del mediodía o en la tarde. Porque eso es más intensa y estas hojas que se queman no se vuelven a recuperar. Esto se puede evitar ubicando a la planta en lugares donde solo le de la luz del sol en horas de la mañana. Hasta las 10 de la mañana aproximadamente o en las últimas horas del sol de la tarde entre las 4 y las 6. Para que no se vea afectada. Y también si vamos a regar la planta en la mañana evitar que en la hoja queden acumuladas gotas de agua. El agua funciona como lupa intensifica la concentración de sol y la quema. Aconsejo regar en horas de la tarde o de la noche. Y la planta amanezca fresca y no tengas que preocuparte por ese problema. Bueno, espero que les sirvan mucho estos consejos. Aprendamos juntos a conocer más nuestras plantas. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Nos veremos en una ocasión más. Gracias. 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 Gracias.